Vale, entonces aquí Hostia, la velocidad se le ha ido de las manos ¿Podéis poner la ayuda flotante o no? Vale En el... A diferencia del H2 No tenemos ovejas Así que por regla general Que soy egipcio Por regla general vais a tener que empezar con granero Lo ideal sería encontrar Uy, el loot Que grande ha salido Pero voy a hacer más pequeños los loots Ah, no puedo ¿Lo veis bien o no? Es que no sé si lo veo bien o no Hay varios zooms De todas formas Ah, se ve bien, ¿no? Vale, creo que los gráficos los tengo todos A ver, confirmación del juego Le podéis poner más zoom Como podéis ver ahí La ayuda yo la tengo fija La podéis poner a flotante o no Vale, y aquí tenéis todo Podéis hacer esto más grande, más pequeño Entonces una cosa que no me gusta Es que no hay árboles cerca del centro humano Eso hace que el juego sea un poquito más lento Porque Como tienes que empezar con el granero Ah, pero el mapa es que lo he puesto en minúsculo O sea, esto debe ser más pequeño Que incluso para dos jugadores Entonces el problema es que Fijaos, hasta que yo no Si yo no Si no encuentras zirvos rápido O sea, lo más suerte que te puede salir Para empezar bien Es tener zirvos y madera juntos Y encontrarlo rápido Solo que mejor te puede pasar Si no, tienes que Hacer lo que estoy haciendo Claro que normalmente no se juega tampoco tan rápido Porque esto va súper rápido Estamos jugando a 2-0 Como jugar en velocidad rápida Esto es demasiado Oh, mira como se mueren los aliados Y parece que parecen bolt A ver, ese tío Si, no se me ve el ratón Pero no sé muy bien por qué Es cosa del juego, eh Antes también me ha pasado Joder, yo también soy gilipollas Solo tenía que haber pegado No sé por qué lo he hecho ahí Esto es demasiado rápido Vale, otra cosa es que No se pueden hacer granjas En la primera edad Así que tienes que Tienes que ir con la comida exclusiva De que encuentres Esto es muy rápido, tío Porque he jugado a esta velocidad El tío este Esto es demasiado rápido, eh Mira que yo soy jugador rápido Espera, dame un segundo Te siento chicos Pero es que es tan rápido Voy a hacer un Lo que se llama Un rush de De la edad de herramientas, eh Vale Entonces Aquí Básicamente No puedes guardar las unidades A diferencia de la H2 Entonces Estas unidades O sea Rusear En la primera edad Es muy Difícil de parar Sobre todo Si haces esta mejora Le metes esto Y le das todo ataque A los bichos estos Y lo mejoras Y son Unos animales Hola ¿Cómo tú por aquí? Toma A lo que mola Por ejemplo Lo de nuevo Que es así, un nuevo Es cuando Destruyes edificios Ese tío Está cogiendo Ahora Claro Si yo hubiese hecho El campamento bien Entonces Para hacer granja Necesitas el mercado El mercado es donde Hacen las mejoras económicas El mercado es Te Tres Te C Un No a ver si puedo destruir un edificio para que veáis como va por cierto el sonido está muy alto me estoy quedando sordo ah y no he puesto música para que os sentais como en casa mirad los edificios nada 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 ¡Suscríbete al canal! No puedo jugar las campañas, chicos, no están activadas Eso es contenido que se hará cuando salga el juego Bueno... ¡Me ha tocado un ley! ¡Mira ahora! Menos mal que el mapa es minúsculo Vamos a empezar a coger piedra Ya, ya ves Con este mapa Lo que pasa es que aquí no hay puestos avanzados Está bueno, puedo hacer torres Para hacer torres lo tenéis que hacer en el granero Voy a hacer un establo para que veáis también Y voy a hacer una arquería también para que lo veáis Está la arquería El mercado es eso Los iconos sí que están bastante más currados Si lo podéis ver aquí Todos Vamos a tener que hacer un rule de torres Vamos a subir de edad Vamos a hacer la mejora de piedra No está en la de oro Las minas de oro también están chulas Hombre Yo opino que se nota Oiga, mirad lo que tenía aquí el tío Me venía ¡Eh, eh! Que estaba aquí Oiga, que sneaky Lo que se puede sacar en claro es que Se nota un gran avance Si lo comparamos Con la diferencia entre el HD y el 2 Pues creo que han hecho un buen trabajo Se me hace algo pequeño, mira Se te hace pequeño Tiene el zoom, Nick Bind ¿Haces esto? ¿Quieres grande? Pues toma Y además, mirad, aquí se ve mejor O sea, las unidades están chulas A ver el scout Vamos a sacar un arqueo también O sea, aquí sí se puede vivir A ver, se lo podéis poner como queráis Guayas dominales tienen los aldeanos Madre mía O sea De cerca las unidades están chulas Pero vamos a poner El zoom 1 El zoom por 4 Ya ni me quiero imaginar Imagino que eso será ya Para los que sean Para los 4K Esos Porque si no ¿Qué le queda a este tío, macho? ¿Qué le queda a este tío, macho? No, vamos a ver esto Pues desde ahora Para hacer centros urbanos Necesitas hacer el centro de gobierno ¿No? ¡Eh! ¿La habéis visto? Me han hecho una casa ¿Qué tío más guarro? Un Rude Torres A ese tío ¿Cómo tiene recursos? ¿Qué le queda a este tío? Ahora vamos a hacer un puerto para que veáis El agua está chula también Vamos a mejorar las torres para que veáis Y Estos son los centros urbanos Estoy house set Aquí que las casas son de 5 De 4 poblaciones Pues ya veis House set Todo el día estoy Esto son los ¿Dónde está el camello? He hecho un camello antes, ¿verdad? Ah, no, no De hecho que no tenía Se ha retirado por fin ¡Victoria! ¡No!